Otro día, otro consejo. Hoy es sábado 10 de junio y vamos a ver qué nos depara. Quitamos el del 9 y vamos al del 10. Ahí tenemos, dice, cuando llegue el momento de ahorcar a los capitalistas, competirán entre ellos para vendernos la soga a menor precio. Lenin. Es buenísimo. Así que ya saben, no todo lo que brilla es oro y, no sé, a veces lo barato cuesta caro. Tengan eso en cuenta y que tengan un muy feliz sábado.